Bienvenidos chicos y chicas, suscritos y no suscritos al canal de RichySB. Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos en un nuevo blog post-partido que en este caso pues nos tocaba el Castellón 2, Real Sporting de Gijón de mis amores y de mi corazón 0 en el peor partido de la temporada para los rojiblancos, para mi gente, para el equipo de mi corazón, para el Sporting de Gijón. Que ahora debatiremos sobre ello. Antes de todo, te invito, solo te invito a que te suscribas al canal, a que me dejes un like en este post-partido, a que compartas el post-partido con vuestros amigos, tanto si son del Castellón, como del Sporting, como del Alcoyano y que me comentes que te apareció el partido, todos, las 100, 200, 50, 3.000 personas que estén viendo este post-partido que me comentéis abajo en comentarios que qué os pareció este partido entre Castellón y Sporting. Yo ahora lo debatiré, vosotros me podéis dejar en comentarios si estáis conmigo o si estoy como una puta cabra. Así que todo ello en comentarios, debatimos en comentarios, así que nada, vamos a darle que hoy hay que hablar. Hay que hablar hoy del Sporting, la verdad que sí. Pues comenzamos el post-partido y bueno, comenzamos por la primera parte del encuentro. Primera parte del encuentro, primera parte que bueno, a ver, para mí fue una primera parte algo aburrida y la segunda posiblemente más aún. Pero en la primera parte, pues bueno, el Sporting comienza yo creo que los 5 o 10 primeros minutos fuerte, ¿no? Con un juego ofensivo en el que en esos 10 primeros minutos, pues creo que hay un palo de Cristian Salvador. 10, 15, 20 minutos como mucho, los primeros del partido, los primeros de la primera parte. Hay un palo que da Cristian Salvador, por los pelos no entra. Palo, bueno, pues buena jugada la del palo Cristian Salvador, para adelante. Hay un mano a mano entre Yuka y el portero que, pues la para el portero y después Carmona no la puede, no llega a coger el balón. Una pena porque es un mano a mano que eso te lo meto, bueno, pues eso te lo puedo meter yo, ¿sabes? En un partido así oficial, cojo, se me planta en medio, o black, y ya te digo yo que eso yo lo meto. Sinceramente, si se me pone black en medio, creo que no. Pero bueno, que lo meto fijo. Pues eso, en mano a mano que falla Yuka, que después no llega a Carmona, después hay otro disparo de Yuka, que le da un central o le da el portero o algo así, la coge Carmona, se le queda entre las piernas, no hace nada, se pone nervioso, y pues ya ves tú, que no le da tiempo a hacer nada y que se equivoca, y pues ya está. Siguiente. Y después, creo que, bueno, sí, en la primera parte, a mitad de la primera parte, a finales, te marca el Castellón, un buen gol, pues ya está, te marca un gol, una ocasión del Castellón, tú haces cuatro o cinco ocasiones claras, das un palo, un mano a mano fallado, otro mano a mano fallado, en fin, ¿qué haces? Tres ocasiones clarísimas para meter gol, el Castellón te llega una vez, y con tan poco te hace ese gol. Te hace gol, y a la segunda parte. Primera parte, pues lo que te he dicho, lo que hemos dicho, lo que hemos resumido y lo que acabo de hablar. Tres ocasiones clarísimas del Sporting, no metemos un gol, llega el Castellón una vez, y circulando para Gijón. El gol del Castellón es un gol legal, por aclarar cosas. El gol del Castellón es un gol legalísimo. Segunda parte, segunda parte, que no va a quedar para la historia del club, del Sporting de Gijón, posiblemente al Castellón sí, pero al Sporting ya te digo yo que no, porque bueno, si en la primera parte jugamos bien 10-15 minutos, pues la segunda ni eso. ¿Qué pasa? Bueno, pues se empieza la segunda parte, etcétera, etcétera, pues con un juego que quieres ir al partido, que no quieres ir, bueno, en fin. Que no sé, no sabemos todavía qué pasa en la segunda parte, pero bueno, lo primero que tal, pues recuerdo... Ah, bueno, en la primera parte se me olvida un gol de chilena, un chilenón de yuca anulado. Ya lo recalco, revisa el VAR, se me olvida esa jugada, pero te lo recalco. Y lo que os decía, en la segunda parte, si la primera fue mala, la segunda no fue mucho mejor. Un penalti fallado de Carmona, muy mal tirado, pero ya vimos esta semana que, bueno, pues Dembélé falló un penalti contra el Cornellá, Brightweight o Griezmann también falló uno con el Cornellá, pues eso, que fallar es de humanos, yo la verdad que si ese penalti lo llega a haber tirado otro, aquí la gente se calla como putas, pero bueno, es fácil criticar al de siempre. Así todo muy mal tirado, vamos, por supuesto, yo soy el primero en decir que Carmona hace las cosas mal. Muy mal tirado, no fue un buen partido de Carmona, aunque fue él el que provocó el penalti, que digo yo que eso por lo menos habrá hecho el chaval en el partido. Los 90 primeros, los 90 minutos, yo ya he dicho que Carmona no está para 90 minutos, yo ya he dicho que Carmona no está ni para 60 minutos, está para una primera parte y después cambiarlo por Manu García, por Pedro Díaz o por Marinho y es que falló el penalti mal tirado y es que, yo ya te digo, soy el primero en reconocerlo, pero es que, no sé, yo he visto fallar penaltis a Messi, entonces, fallar es de sabios, fallar los mejores también, no vamos a matar a Carmona por fallar un penalti, creo, lleva haciendo dos temporadas, para mí, horripilantes, la anterior y esta, bastante, meh, meh, esta temporada está entrando un poco más en juego ahí en la media punta, pero me falta algo, me falta bastante, así todo no. Bueno, aunque se fue Cristian Salvador y entró Pedro Díaz, se fue Aitor y entró Manu García, y ya en el descuento salió Kumich y entró Pablo Pérez, cambio que, bueno, cambios que, yo cambiar a Cristian Salvador no lo entiendo, cambiar a Aitor tampoco, yo hubiese cambiado a Carmona, hubiese cambiado a Kumich antes, desde que entró Manu García y Pedro, pues se vio que el equipo ya llevaba otra dinámica, solo que fallando un penalti, dos o tres manos a manos con el portero sencillos de meter, pues poco te iban a hacer, pero el juego iba más rápido, el juego iba circulando, ya te digo que en ningún momento, pues ya te digo, el Sporting fue mucho más, porque en la segunda parte, recuerdo el tiro a puerta del penalti y poco más, después sí que hay otro penalti no pitado a Babin, porque le tapan la cara, el defensa del Castellón, coge, viene por detrás, no le llega, entonces le tapa la cara, hace así, se tira a Babin, se deja caer, no pita penalti, para mí sí es penalti, porque no le deja saltar, pero se tira a Babin ahí bien al suelo, no lo interpreto como penalti, pues ya está, tampoco miro al bar, tampoco, no sé, tampoco protestaron mucho, los jugadores del Sporting tampoco hicieron mucho para que se pitase ese penalti, pero sí había penalti a Babin, y es que ya te digo, que es que no hay nada más, que es que en la segunda parte, tiraste a puerta lo de Carmona, luego hay una ocasión, por banda izquierda de Pablo Pérez, que se la pone a Manu García, que no llega, Pedro Díaz termina con una amarilla, que tendría que haber sido roja, y ya te digo, que es que, que no, que el Sporting en la segunda parte, que no era el Sporting de siempre, es el peor partido de la temporada del Sporting, y me alegro, que haya llegado ahora, y no en la jornada 39, cuando nos juguemos, estar en el cuarto, quinto, tercer puesto, en play-offs, para ascenso a primera división, o incluso en el segundo puesto, que bueno, ya te digo, que perdiendo estos partidos, no vas a llegar nunca, era una ocasión, pues buena para ponerte ahí, porque el Almería ha empatado contra el Sabadell, porque el Español ha perdido contra el Girona, porque luego ha ganado el Rey Baicano, también ganó el Leganet, ganó el Aponfe, ganó el Girona, o sea, que es que es una ocasión, para ponerte ahí, y que esos puestos de play-off estén para ti, ya te digo, durante por lo menos, un largo tiempo, espero que esto no empiece una mala dinámica, porque si empieza esto con una mala dinámica, pues ya sabemos dónde vamos a ir, a tomar por culo, ya os digo yo, que si en este partido va a hacer daño a los siguientes, vamos a ir a tomar por culo, y ya te digo, yo estoy con el equipo al 100%, yo creo que el Sporting se va a clasificar a play-off, yo creo que eso lo sabemos todos, lo sé yo, aficionado del Sporting, y lo saben en Australia, aficionados del Sydney, Fútbol Club, así que ya te digo, que el Sporting va a estar en play-off, pero hombre, si quieres soñar con un puesto en ascenso directo, cosa que yo tampoco creo que vaya a pasar, pero si quieres soñar en la jornada 39, pues ya te digo, es que estos partidos, tienes que ganar a los de abajo, tienes que ganar a los del medio, y tienes que ganar a los de arriba, y pues empiezas perdiendo con los de abajo, pasa lo que pasa, también te digo que el Castellón acaba de fichar a este entrenador, y llevan 14 días preparando este partido, y que obviamente, una semana, o una semana y media, o por ahí, ya te digo que bueno, pues sí que tiene más preparación que tú, tú acabas de salir de una eliminación de Copa del Rey contra el Real Betis Balompié, que no, que no, que es que no se puede salir hoy así, hay que venir de casa cagao, o sea, hay que venir de casa cagao, y sin creértelo, porque el Castellón es un equipo que está abajo, pero que hoy, ganando este partido, ha salido de extenso, así que, ahí lo tienes, poco más que argumentar, poco más que contar, ya sabéis que me podéis dejar un like, si sois del Castellón, del Sporting, o del Sydney Football Club, que me podéis comentar en comentarios que os pareció esta mierda de partido del Sporting, este medio que partido del Castellón, así que, nada, ya os digo, que os suscribáis también con campanita activada, para no perder los siguientes vídeos que llegarán, a finales de esta semana va a haber, yo creo que un par de vídeos bastante, bastante chingones, bastante interesantes, así que activad la temporada, la temporada, así también, la campanita de notificaciones, y nada, nos vemos en siguientes vídeos, directos, post partidos, y nada, hay que seguir, hay que seguir, la semana que viene, no sé contra quién jugamos, pero, pero hay que seguir, que esto no acaba aquí, así que nada, chao.